Y es que no podemos negar que la relación de Natalia y Kevin le dio un plus importante a esta versión del desafío en sus 20 años. Sabemos que fueron tendencia, mucha gente incluso entraba en el programa por ver esta relación prohibida. Muchos en redes sociales llegaron a la conclusión de que esto podría ser quizás hasta incluso planeado. Planeado porque ¿cómo es posible que ahora ya ni siquiera se hablen ni se determinen? Pues sabemos que este tipo de relaciones en reality llaman mucho la atención. Ya hemos visto varios como el de la casa de los famosos de Natalia, Lumaña y Melfi. Y en esa oportunidad el desafío lo repitió. Es que la verdad nunca habíamos visto una relación así en el desafío. Siempre habíamos visto personas que se habían conocido pero que pues no tenían pareja. O en algunos casos tenían pareja pero coqueteaban pero no así como Natalia y Kevin ya de besarse, de planear cosas juntas. Lo cierto es que muchos están diciendo que esto puede ser planeado por la producción supuestamente para generar más rating, más visualizaciones, más comentarios en redes. Y si es así lo lograron porque se está viendo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Adiós!